Hola, soy Rigo Salgado y en esta ocasión quiero mostrarte un diseño que me envió Jair. Vamos a analizarlo para que veas algunos detalles que pueden ayudarte, que pueden ayudarnos a todos a realizar una mejor solución en el diseño de tu casa. Y antes que nada, te doy la bienvenida Jair. Quiero mostrarte tu diseño, en el emprendimiento que has hecho. Quiero mostrarte algunos aspectos muy importantes que son importantes en este diseño que has realizado. Y apoyarte también para que obtengas los mejores resultados, obtengas espacios agradables y funcionales. Entonces, ahorita vamos a hacer el recorrido comenzando, antes que nada, con la planta baja que me enviaste. Y de acuerdo al diseño interior de este diseño de tu casa. Entonces, tenemos aquí lo que es el área de acceso, que me estás marcando en esta parte. Es un acceso, bueno, tenemos un acceso peatonal y un acceso vehicular, lo cual me parece acertado. Aquí tenemos la entrada para dos autos. Tendríamos que revisar, no me envían medidas, pero tendríamos que revisar bien si es el espacio adecuado para dos autos. Y aquí lo que puedo ver es que este acceso está muy angustiado, muy pequeño. Tal vez pudiera haber sido en esta proporción mínimo y todo el frente también en esta proporción. Si, aquí aproximadamente tienes un metro y yo te propongo que abras tu espacio de acceso peatonal, un pórtico de dos metros aproximadamente. Para que, bueno, vayan proporcionando lo que es en realidad los espacios de tu casa. Porque se ve muy desproporcionado y muy angustiado este acceso. Aquí tú estás colocando una sala, aquí me indicas que es una estancia de visitas. Y, bueno, me parece correcto. Tenemos un acceso aquí a lo que es el área de un pasillo. Aquí me dices que este es un pasillo. Y un cubo de escaleras hacia lo que es el área privada, que son las recámaras. Si, hasta aquí está, me parece muy lógico, muy bien resuelto. Vamos aquí con lo que es la zona 4, que es la cochera o el garage. Tenemos un acceso hacia lo que es el área de servicio. Y llegas directamente a lo que es una zona de servicio. Esta es la cocina, el número 7, la cocina. Aquí está. Y el 8 es un desayunador, que me estás marcando aquí. Me parece muy acertado. Sobre todo si aquí hay un gran jardín. Y aquí el número 9 me estás marcando un cuarto de servicio. Que es muy lógica aquí la distribución. Realmente habría que ver si el espacio, no me enviaste medidas, pero habría que ver ya nada más el espacio. Si es adecuado para colocar una cama, así como cuarto de servicio. O realmente tú me estás marcando cuarto de servicio, pero sería cuarto de lavado y planchado, me imagino. Y aquí me estás colocando el número 10, un patio de tendido. Que realmente me parece muy acertado también. Ahora, tú llegas, a ver, vamos a analizarlo. Tienes el acceso, tienes aquí un pasillo. Y tienes este, realmente no sé si es un murete, un murete no muy alto, o si es un muro cerrado. Me gustaría a mí realmente que fuera un murete a media altura, a 90 centímetros, te quedaría muy bien. Y tenemos aquí lo que es la cocina con sus áreas de preparado y áreas de muebles. Para poder ingresar a lo que es esta área, que virtualmente está dividida en lo que es la sala y el comedor. Igualmente habría que checar las medidas que tenemos, para ver si son los espacios adecuados en cuanto a medidas. En general, bueno, el único inconveniente yo vería aquí es que cuando llegas de tu carro, entras al área de servicio. Pero para hacer el recorrido hacia lo que es el área de las recámaras, es un poco retirado. Sin embargo, se podría solucionar tal vez colocando más un acceso muy central aquí, muy neutral. Para que de aquí tu vestibularas y fueras hacia lo que es el área, la zona de servicio y la zona de estar. Al igual que hacia el cubo de escaleras que te lleva a la zona íntima, a la zona privada. Esto es en cuanto a la planta baja. Me parece que lo resolviste bien. Ya nada más, si quieres tomar algunos consejos que te doy, este sería lo del acceso, sería lo más observado. Y también lo del acceso cuando llegas tú con tu carro. Vamos a ver el siguiente. La siguiente planta que es... La planta alta, aquí como podemos ver, como podemos ver está, está aquí la llegada del cubo de escaleras. A lo que es una zona, un vestíbulo, que realmente se va hasta acá, la zona de vestíbulo. Esto ya es una circulación, digamos es un pasillo, pero la zona de vestíbulo está muy bien resuelta. Este número 2 me estás marcando aquí, que es una doble altura. Donde se ve la... Aquí se vería lo que es la sala. Es algo, un espacio muy agradable. Y a partir de aquí nos iríamos a lo que es... Vamos a ver, es una recámara principal. Que se ve muy cómoda. Muy cómoda. Aquí no sé si sea un clóset lo que me estás marcando aquí. O algún balconcito, me parece. Más bien, a lo mejor el balconcito podría quedar en esta parte. Muy, muy agradable un poco, a todo lo largo de la recámara. Y a lo mejor esto anularlo. ¿Sí? No me marca que es. Ahora, aquí el número 7 me estás marcando que es un baño vestidor. ¿Sí? Está muy bien, muy bien aprovechado. Y en este, el 7, ya es también. Bueno, esta es parte del mismo baño. Está aquí lo que es el lavabo, el WC y el área de bañera. Está muy bien diseñado. ¿Sí? Lograste aquí un buen diseño. Muy agradable y funcional para lo que es la recámara principal. Ahora vamos a ver la otra recámara que tenemos aquí. Es la recámara que tiene aquí. Me parece que esto es un balcón realmente. Y este es el área de la recámara. Tienes un mueble en esta parte. Este, te va, bueno, este mueble lo podrías correr un poco más, más hacia acá para que tuvieras libre acceso hacia lo que es la recámara. Está bien vestibulado y aquí colocaste tu closet, lo cual me parece muy, muy acertado. Esta recámara está muy bien resuelta. Aquí tenemos una recámara un poco más pequeña. Donde tienes lo que es el acceso. Tienen lo que es también un closet. Y lo que es el área en sí de la recámara con una gran terraza aquí en esta parte. Bueno, realmente esta terraza a lo mejor pudieras nada más colocarla de aquí a aquí. Pero estoy viendo que aquí también tienes lo que es una sala de TV o sala de juegos como aquí. Ah, es una sala de TV. Bueno, de la sala de TV tal vez por eso estás dejando aquí lo que es todo corrido un balcón. Algo así. Es lo que me parece. Lo cual yo veo que sí estás resolviendo de acuerdo a los criterios estándares y de buen funcionamiento. ¿Sí? De, de, que son agradables y funcionales. Y no le veo ningún, ningún problema. Nada más hay que checar bien las medidas y son las adecuadas. Para que se puedan cumplir las funciones. Pero en realidad se ve muy bien la proporción de estos espacios. Ahora, aquí tenemos otra recámara más. Donde tienes closet. Tiene lo que es la cama y el área de mueble. Y bueno, aquí, aquí realmente no sé si es la proyección de la planta baja, me imagino. En realidad tienes una distribución muy bien lograda, Jair. Ya lo único que nos restaría es ver lo de lo, lo de las orientaciones. Porque por ejemplo, aquí, aquí me gustaría. Me gustaría, a ver, te voy a mostrar con otro lápiz. Entonces, a mí realmente me gustaría que aquí pudieras beneficiar a lo que son las recámaras. Que pudieras tener aquí el acceso del sol de la mañana. Si, orientarlas de tal forma de que penetrara el sol de la mañanita aquí, en esta parte. En estas dos recámaras por lo menos. Y esta, bueno, quedaría un poco más sacrificada. Al igual que esta. Pero esta también, fíjate que aquí tendría también un área de iluminación y de penetración del sol. Del sol mañanero. Entonces, prácticamente tenemos esta propuesta. Yo lo que te sugeriría es que orientaras esta área, que estuviera hacia el oriente. Si, oriente. Oriente. Si, donde sale el sol en la mañana. Si, y bueno, por defecto vas a tener orientada esta parte. Hacia lo que es el poniente, donde se pone el sol. Poniente. Si, en esta sala, bueno, no tenemos problema. La que si va a estar un poquito angustiada es esta recámara. Pero a lo mejor le pones algún tejaban aquí para que te proteja de lo que es el sol. Si quisieras utilizar esta distribución con este diseño. Y realmente esa sería la orientación. Entonces sería el oriente. Y hacia acá. Quedaría el norte. Norte. Y hacia acá. Quedaría el sur. Entonces vamos a ver como quedaría en el terreno ubicada. Ya que tienes un terreno bastante grande, no habría problema con los límites. Si, aquí tú estás marcando un límite de una barda. Pero realmente en tu caso no aplicaría. Entonces, toma nota de que esta parte está orientada de esta forma. Norte, sur, oriente y poniente. Entonces vamos a ver lo que es el terreno. Bueno, realmente aquí tú tienes, tú tienes, tú tienes aquí tu, tu plano. Tu plano que lo bajaste de Google, Google Map. Entonces, si este es tu terreno, así como me lo estás marcando. En el terreno de la opción 2, digamos, que es el más claro que ahorita tengo. El oriente, ahorita por default en Google te dan, te da esta orientación. Que este es el norte, este es el sur, este es el oriente y este es el poniente. De tal forma que, como yo te decía, oriente de las recámaras, ahora sí que hacia él, que estén hacia el oriente. Que aquí los rayos del sol penetren en la mañana. Y realmente quedaría, quedaría de esta forma. ¿Sí? De esta forma quedaría. Aquí quedaría sembrada lo que es tu desplante de casa. Con esta orientación, como ya lo veíamos. De tal forma que el acceso nos quedó hacia la calle. Quedó perfecto. Igual en esta forma, bueno, aquí no alcanzo a ver el terreno que me marcaste. Pero, digamos, que viene así. ¿Sí? Viene así el terreno. De igual manera, el oriente, aquí sí habría que buscar la forma de que el acceso te diera hacia lo que es la calle principal que tienes marcada aquí. Y bueno, realmente, tu proyecto, te felicito Jair, está muy bien la distribución.